En la época dicembrina Nueva Yorkosa de mercados navideños, tiene varias locaciones en diferentes puntos de la ciudad. El Bryant Park cuenta con más de 120 puestos de cristal, localizados en uno de los parques más bonitos de la ciudad. Se puede conseguir todo tipo de productos como ropa, joyería, regalos y artesanías. Los horarios de atención al público se pueden extender a partir del 15 de diciembre. Y para disfrutar de la experiencia de la feria sin sentir frío, una linda opción navideña dentro de la clásica estación Grand Central, que ofrece una variedad diversa de productos. La feria se lleva a cabo en el Vanderbilt Hall, 76 tiendas que constituyen la única feria navideña interior de Nueva York. Union Square cuenta con más de 100 puestos formando un mercado de estética norte-europea y un clásico de la Navidad de Nueva York. El mercado se extiende desde la calle 14 a la 17 entre Broadway y University Place. En una de las zonas comerciales más costosas también podemos encontrar el mercado navideño de Columbo Circle, situado en el Central Park West y la calle 59 Oeste. De los mismos organizadores de la feria de Union Square ofrecen una selección de productos diferentes en esta zona. Así que usted podrá conseguir toda clase de artesanías en estos mercados navideños.